Este martes al mediodía, los seguidores de la cuenta de Ricardo Forte en Twitter se llevaron una sorpresa, se publicó un mensaje del chocolatero, con un destinatario específico. —Chicos se los dije que sin misomach se iba a pique. Signo de exclamación abierta conmigo eran picos de cuarenta y ahora me avisan por la cucaracha que arroba cuervo tiene y apenas llegas a los diez puntos. Retirate y déjale espacio a los jóvenes. Ahora los dejo, besitos, chau chau. Fue el misterioso tuit de Forte. —No es la primera vez que la cuenta se ve intervenida por terceros, luego de la muerte del mediático. El 29 de diciembre de 2016, el usuario arroba Ricard Forte también escribió un mensaje en la red social, perdón la ausencia, no llega la señal de arroba Movistarar por acá. ¡Qué aburrida está la televisión sin mí! Les dije que el tren Forte pasa una sola vez. Forte murió el 25 de noviembre de 2013 a causa de una muerte súbita cardíaca.